La vida de José Félix Uriburu fue paradójica. Comenzó apoyando a los movimientos que a fines de siglo exigían cambios sociales. Fue diputado nacional y terminó protagonizando el primer golpe militar contra un gobierno constitucional en 1930 cuando interrumpió la segunda presidencia de Hipólito Uriburu. El 28 de abril de 1932, Uriburu moría en París, el centro de reunión de la aristocracia argentina en esos años de expansión económica que comenzaban a ser un recuerdo. Uriburu había viajado a la capital francesa para ser atendido a causa de un cáncer que lo afectaba desde un tiempo atrás y le había obligado, junto a otros problemas de política interna, a abandonar la presidencia. José Félix Uriburu pertenecía a una tradicional familia santeña. Su padre había sido gobernador de esa provincia y su tío, José Evaristo, había llegado a la presidencia de la nación. Uriburu ingresó al ejército en 1885 a los 17 años. En tres años se recibió de subteniente y comenzó una carrera en la que se destacó rápidamente. En 1890 apoyó, como la mayoría de los jóvenes de esa época, la revolución del parque, de la cual nacería la fuerza política más importante de las primeras décadas del siglo, la Unión Cívica Radical. En julio de 1913, José Félix Uriburu fue electo diputado nacional por la provincia de Salta. En diciembre de ese año fue ascendido a general y decidió dedicarle todo su tiempo a la carrera militar. Con la llegada al poder de su amigo Marcelo Torcuato de Elviar, fue nombrado comandante en jefe del ejército. En esa función le tocó escoltar en 1925 al príncipe de Gales en su primera visita a la Argentina. Seis años después, cuando el príncipe retornó a Buenos Aires, Uriburu se sentó al lado del representante de la nobleza inglesa. Uriburu ya era presidente de facto. La conspiración contra el segundo gobierno de Irigoyen, que había asumido en 1928, se había gestado varios meses antes. Entre los argumentos de quienes querían dar un golpe de Estado, se decía que Irigoyen estaba muy viejo y ya no gobernaba. Que el país iba hacia la ruina porque existía un vacío de poder. Una frase que con el correr de los años sería adoptado por todos los movimientos golpistas en la Argentina. El 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu derroca a Irigoyen y se convierte en el primer dictador del siglo. En febrero de 1932, ante la presión de varios partidos políticos que le exigían elecciones libres de inmediato y el agravamiento de su estado de salud, José Félix Uriburu deja la presidencia en manos del general Agustín Justo. Dos meses después, su vida terminaba en París.